Ahora lo de la salteña, su verdadero nombre no es salteña, es empanada de carne de sés con caldo, ese es el verdadero nombre de la salteña. ¿Y por qué le pusieron el nombre de salteña? Porque vino una señora de salta a... Eso es argentina, ¿no? Primero fue a La Paz, fue la amante de un presidente de Bolivia, y de ahí se vino acá, ¿no? Y acá, cuando lo desocaron al presidente, entonces tenía que comer y vivir de algo.